Sí, señora Presidente, he escuchado con atención las diferentes exposiciones, una de las últimas hacía referencia con tono muy crítico, con una mirada muy crítica que comparto a la década del 90. Pero me parece que cuando señalaba con el dedo para la bancada opositora, haciéndola responsable de la década del 90, debió haberse señalado a la propia bancada oficialista también. Yo como el diputado Recalde no doy nombres, pero podría serlo desde luego. Muchos, muchos de los que están en la bancada oficialista discutían conmigo defendiendo fervorosamente las políticas que se aplicaban en la década del 90. No fuimos nosotros los que acompañamos la privatización de YPF, ni fuimos nosotros los que acompañamos la privatización de ferrocarriles, ni fuimos nosotros los que acompañamos la privatización de gas del Estado, ni fuimos nosotros los que acompañamos el proceso de privatización de la seguridad social o los que abrimos la economía de manera indiscriminada, que hagan un mea culpa. Yo comprendo que cualquiera se puede equivocar, yo no atribuyo malas intenciones. Alguien dijo aquí no hay que juzgar intenciones, no juzgo intenciones, probablemente creían que hacían algo que era bueno, probablemente estaban demasiado influidos por la prédica neoliberal y conservadora que había comenzado a extenderse en el mundo desde principios de la década del 80. Pero entonces un poquito más de humildad, señora Presidenta, porque los principales responsables de las décadas del 90 iban colgados de la boleta de Menem y muchos de ellos hoy están aquí en el Congreso, sentados en esas bancas. Ven la paja en el ojo ajeno y no advierten la viga en el propio. El propio candidato a presidente del Frente para la Victoria, el señor Scioli era uno de los responsables o de los defensores más fervorosos de la década del 90, o no se acuerdan, no le dicen nada. Yo nunca dije que el presidente Menem era el mejor presidente de las argentinas desde la década del 50, nunca dije semejante cosa. No importa, ha cometido muchos errores, eso no, eso no, y no seas irrespetuosa. Cuando te toque hablar a vos, me contestás. Y le digo también a mi querido amigo, el diputado Recalde, hablamos de rezagado. Antes de que lo reconociera el oficialismo, bastantes años antes, reclamábamos que se sancionara, que se creara el ingreso universal a la niñez. Y la ministra de Acción Social, recuerdo la respuesta, Alicia Kirchner decía que eso era demagogia, asistencialismo, que lo que había que hacer era generar empleo en la Argentina, frente a nuestros reclamos. Ustedes llegaron atrás, estaban rezagados. Incluso con esta ley que dice usted, o dice el diputado, que responde a las propias convicciones, es que han cambiado. Porque hace cuatro años que estamos reclamando que se sancione por ley, lo que hoy se sanciona. Ahora tienen la convicción, desde hace cuatro años pensaban otra cosa. Pero, por favor, pero no quería hablar de esto, Presidenta, se me van los minutos. Lo que quería decir es que se ha dicho acá que el oficialismo ha sido, desde el 2013, un ejemplo de transformación social sin precedentes en la Argentina. Me parece que no podemos dejar pasar por alto esta afirmación que no sea justa a la verdad. No digo que no se haya hecho nada, digo que no se hizo todo lo que se podía hacer, que se podía hacer muchísimo más, que las circunstancias permitían que se hicieran muchísimas cosas más en lo social. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en transporte público, por ejemplo, en sistema tributario, por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, en trabajo en negro, muchísimas cosas más. Se pudieron haber hecho nuestras cuestiones que son muy sensibles desde el punto de vista de la justicia social. Y en estas cosas, el desempeño del gobierno ha sido literalmente mediocre, señora Presidenta. O no hemos progresado o hemos retrocedido. Lamentablemente no tengo tiempo para demostrar lo que acabo de decir porque los minutos son muy pocos para debatir sobre los aspectos sociales de esta gestión. Pero quiero decir esto, señora Presidenta, acompañamos esto que en definitiva venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, más allá de las observaciones que podíamos hacer, que estaban inspiradas en la idea de extender este beneficio a todos aquellos que tienen derecho a ser titulares de los mismos. Muchas gracias, señora Presidenta.